y qué pasa gente ya estamos aquí otra vez en los simpson hit and run prestigio 2 mierda tengo el volumen de la tele alto vamos a bajarlo percases que ocurre en mi canal y pensarás tú lo vas a cortar apuntalo nene vamos a hablar con craft y que nos habíamos quedado en el piso anterior que no me grabó la voz y en el anterior se me traba una capturadora solución metió otro disco duro y más memoria ram al ordenador y lo limpio un poquito a ver si así como su país en el mundo quiere meter más igual paso de ti que necesitan un disfraz compra la ropa de estilo americano de apu en el bar de mod me está pidiendo 425 monedasas y tuvieras cuál es el truco para para todas esas monedas enseguida te lo digo nene sin problema bueno vamos a internet buscamos los trucos y el cero coma te saldrá unos trucos que vas a tener que poner vamos a opciones y mantenemos pisado l1 y r1 y ponemos triángulo x triángulo x ya tendríamos un truco estriba activado que sería el coche invisible y otra vez triángulo triángulo cuadrado cuadrado y ahora tenemos coche destructor o sea a ver si es verdad cuando nos subimos a nuestro coche ya no se va a romper y aparte cada vez que nos toque un coche se va a romper a ver si es verdad ok y nos dan moneditas y es cama como salta dos coches no te escapa lo malo si la policía nos va a perseguir pero que más da son monedas hueco de bingalú porque si no vas a ver tu la risa quien consigue 400 monedas eso sí como me pillen las 80 monedas que me van a quitar del viaje eso sí que aleatorio 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 miel da con cebolla bueno no pasa nada es igual ya vamos por 294 cada vez nos falta menos vamos a un 450 es por aquí es para tú de aquí no te escapas juego en serio pues nada a seguir rompiendo rompe rompe no sé pero por lo pronto esto y esto me hace falta me encanta cuando dice ese mantenimiento en pasillo 1 todo vamos a conseguir 500 monedas por si acaso y ya no sé bueno ya tenemos 513 yo creo que ya con esta tenemos ahora es escaparse de la policía acelera 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 este coche pasa este rápido eh ese que dejarlo en ahora sí ahora lo que tenemos que tener cuidado es con no chocarnos con nadie si no nos chocamos mejor bueno ya está no digo yo no sé vale eh consigue ropa estilo americano en el bar de mou o en el departamento de vehículos eh donde está el departamento de vehículos no sé donde creo que sé que está es el bar de mou que estaba por aquí aquí está el bar el bar el bar de mou el bar de mou el bar de mou ti 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 tin tin vamos a conseguir ropa estilo americana apu ejercito america el gorro más grande que la cabeza me encanta vamos a darle que nos toca wow 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 monedita te he hecho monedita eso y aquí también eso eso monedita y aquí monedita ah que no me das monedas fuerte mierda caquita saludos cliente fiel saludos cliente fiel saludos cliente fiel mala noticia mal actor de sanidad el inspector de sanidad encontró raras en el barril vaya por dios que pena en estos barril bueno ah aquí ah pensé que se podría interactuar pero no bueno vamos a seguir a empezar esa misión os subimos al Bugatti Veyron que tenemos aquí que en verdad es un Pontiac Tramsam me encanta esta canción me encanta esta canción ha seguido a ver que pena eh mira tu nuevo traje hay que terminar rápidamente o vomitaré ah debo decir a la gente que está viendo este vídeo que se suscriban eh que estoy viendo estoy dando cuenta que el 90% de mis espectadores no están suscritos jeje me caa ya es mi madre joder yo sigo diciendo que gracias a dios que este juego no salió en 2019 porque es que si no más de un colectivo le hubiera salido encima eh field cogemos la curva ras falta uno y cogemos persigue al jefe Vygo Diecha donde estaba coge su la curva y se fuó por aquí sape me he temportero Pero mira, ¿tú me estás vacilando a mí o...? No sé. ¡Uy! Cómo apure ahí, enfrenada. Hagan hueco. Deje paso. Bueno, vamos a desactivar el truco porque... Ya hay mucho coche de destructor, me parece a mí, ¿eh? Bueno, aquí un segundito sería L1, R1, triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado. En teoría ya debería estar desactivado. En teoría. Después de la práctica... Después de la práctica es otra. Hombre, lo que me gusta también de este juego es que... Los árboles no son estilos de A, ¿sabes? Son... Se rompen. Bueno. Va a ser que no. Le piso a fondo. Bueno, esta vez salió antes. Eh, mira. Por favor. Un poquito de respeto. Bueno, es que no le puedo dar al coche. Porque si le doy el coche de jefe Viggo, pues... Lo destrozo. Que no me toque, que no me toque, que no me toque. Pero me cae. Si me dejas paso... ¡Yup! Pues llegué de Ginko Turbo, ¿eh? Cargando. Bueno, esta es la última vez que lo intento. Si no me sale, pues lo que voy a hacer es... Cerrar el juego. Y... Y... Volver a cargarlo, para que se le marchen los trucos. Eso sí, guardando. No lo cogí, ¿verdad? Verdad que no. No lo voy a reintestrar. ¡Cacho! Tengo que cogerlo, pasar por encima, sí o sí. No, bueno, no voy a llegar. Pues vale. No lo voy a reintestrar la misión. Vamos a guardar partida. Eso sí. Vamos a darle sí. Esperamos que guarde. Guardado con éxito. No. Ya la guardé. Gracias por todo. Vale. Le damos salir. One second. Está aquí... Dándole ese arrullo... Rasca y pica. No. Rasca. Es el gato. Y pica es el ratón. Ratón, si no me equivoco. Me da que sí. Me da que sí. Bueno, no sé. Está ahí amarrado en la bomba. Eh... Rasca, ¿no? Sí. Me da que sí. Fotos facilitadas por el marido. Me encanta. Bueno. Bueno, ya hablamos con este hombre. Ya podemos empezar. Sigue a la policía y encuentra a un delincuente. Peritos. De peritos calientes. Ahora sí. Hombre, el coño invencible no estaría mal activarlo, pero bueno. Ahora sí, voy... Con el turbo activado. Ahora me encuentro el coño de aquí y me estampo. Pero, 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 pero. Hijo de... Hijo de... Es verdad que era por ahí. Estoy fallando más que una escopeta feria. Yepa, ahí pasé arrosando ya. Yepa. Vamos por aquí. Cogemos curva. Su tutututu. Aquí. El coche se marchó. Le pisamos. Aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me cago. Acelera. Ah, espera, que me pido la espalda. Vale, ya está. No, 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 no. Quita. Es una urgencia. Pero mira. Eh... Parece que aquí se termina. Muy bien. Vamos a tirar de trucos. Porque llevo 14 veces la misma misión. Y me he estado poniendo nervioso y no... Y como dice Gromplay, a mí me gustan los delfines. Vale, vale. Se supone que ya esto, cuando acelera, hace su tututu. A ver si es verdad. No, no hace su tututu. Y como no hace su tututu. Pues me enfado. Oh, bueno. Yo cogí super... Me da que sí. Porque yo lo que cogí fue el super aceleración. No super velocidad, o sea que... Eso. A ver. Super velocidad eran cuatro veces. Triángulo. Un, dos, tres, cuatro. A ver si es verdad. Sí. ¡Escar! A ver, tú dime. ¿Cómo luyo yo contra eso? Pues nada. Ahí estoy. ¡Vamos! No, pues mucho no te falta, mientras conduzca yo, no te pones un cajón en la llave de cara Epa, que esa es la 3 de la catorce Oye, que si le piso me hago aquí un Tokyo Drift en Sofactus Tal vez debas en el megaceres en el futuro ¿Qué pretendes demostrar con esa forma temercial de conducir? El comienzo de gloria es el apellido Nahazapimi Pertil ¿Qué no pronuncia eso? Mira, aquí está Gracias Que suerte Seguro que un granuca tan agresivo como usted puede averiguar quién conduce las furgonetas negras con refrescos de cola Bueno, tengo contrato, si me trazo Chao contrato Nunca te fíes de un delincuente, reúne toda la basura lo antes posible antes de que se acabe el tiempo Odio eso Peritos calientes Artículo lanzado Este juego se basa básicamente en recoger artículos y ya está El juego completo es eso Pero es que después tú ves Tengo que golpearla por casualidad de la vida, eh Sigue el cambio de basura Y coge la basura No dice nada de golpearla Bien Como les dice mucho esto se va todo ¡No! ¡Me he partido el cráneo! ¡Me he partido el cráneo! ¡Yiii! ¡Basurenga! Pero no le pises tanto ¿Me dejas la última bolsa, por favor? O... Voy a tener que darte un toquito de gracia Epa, 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 epa Esto que coño es ahora? Me jodas, tío me vas a hacer a ver para qué quieres tú la bolsa de basura bueno, si hubiese leído no sé para dónde estoy yendo vas a disparar esto a mí, la llevas clara bueno, me da a mí que esta misión la va a hacer quien yo sé porque me parece muy aburrida yo no sé si se escucha que estaba pisando la X pero bueno bueno, que ya no da tiempo pues son 25 y se lo he recogido uh, que nervioso me está poniendo estoy girando gira por Dios estoy nervioso cuando los coches le da aceleran como en la puta mierda ¿tú crees que esto no es más? esto ha recorrido desde hace da deberías dormir más bueno no mira tú la risa la verdad que sí ahora cogemos ritmo cuando ya íbamos cuando vamos a perder pero bueno vamos a terminar como me digas que tengo que hacer lo del principio lo llevas clara subes al coche subes al coche subes al coche subes al coche no temas volverás a reencarnarte yepa serías al principio me encanta cómo se va el coche pero ah, o sea los tres coches esos los rompí yo guay me encanta si es que soy un desgracia este es perjudicial para mi seguro mira me deja la última bolsa ya por favor gracias mira detenme ya a mí me da igual soy un rebelde sin causa no tú no recobras aliento ninguno epa ya he decidido como me vuelva a caer es que están por la pl- ah me di cógelo están por la plía contra el suelo y esca ya lleva un rato jugando las mismas frases aburren pensé que ahí había un una calzada calzada no acera una acera de toda la vida no tiene lógica sino ya no hay periódica en el lice energías yo solo digo que gracias a dios que lo conseguí y solo digo que por favor que por favor o una furgoneta lo que sea pero dame lo estoy girando estoy girando me da que de ir tan rápido esto no gira porque estoy girando y hay que ir a media hora antes o pisar la fondo para que se vaya de culo como si fuese esta aquí drifting mira ya me estoy cansando déjame venga no puedo llegar tarde paso sinceramente paso no lo voy a hacer otra vez olvídate no lo voy a hacer otra vez paso me cago en todo coño poco más tiempo me estreso muy rápido y yo no sé me da sentimiento no fuera coño hijo puta joder pues otro día hablaré ahora no lo ves ahora vamos a hablar con Selma Pati gracias con la fea no se puede hablar esa es la fea bueno las dos son feas es verdad el teléfono nunca se callaba es asqueroso adiós señor topo tío que risa bueno vamos a guardar partida y a lo mejor venga guardar partida me he hecho una partidita no sé tengo casi 60 juegos que no he jugado ¿sabes? de play 2 o sea que tenemos para rato pero bueno antes terminaré esta misión porque esta misión haré fuera de de cuando estoy grabando porque me estreso mucho y no quiero estresarme no es plan y el vídeo no me gustaría que salga como una porquería pues nada gente no les puedo decir que espero que les haya gustado porque sinceramente hoy no me lo he pasado muy bien jugando me he estresado mucho pero bueno un like por mi porque si porque yo lo abarco y si se suscribe me harían un favor muchas gracias hasta otra ¡Gracias!